Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos se sudaban Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gapa Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma que está desierta a toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja ajeta el puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra aceraba esa mujer Refunfuñando pues no hizo peso con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho es vital pues un deleje especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñale en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñale un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a esa mujer que revolver en mano Y de muerte herida a él le decía Yo que pensaba hoy no es mi día, estoy sala Pero Pedro Navaja tú estás peor, no estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Tomó el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que a ti les traje Tira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida ¡Ay Dios!